Por un lado tenemos la hamburguesa que tiene manía dentro y por el otro lado tenemos la cura a la reacción alérgica y solamente se la vamos a dar cuando nos revele la ubicación de dónde está el oso para poder ayudar a la novia a irse al más allá. ¿Dónde está el oso? No me hace sección. Decime dónde está el oso y te la doy. La necesito, el oso. Está en mi casa. En tu casa, ahí está el oso. Sí. Muy bien, lo conseguiste. Ahora solo tenemos que ir a la casa de Carlos y recuperar el oso. Es acá. Es acá, si es quien nos dijo la verdad. El oso tiene que estar acá dentro de esta casa. Tenemos que entrar, Jonas. Bueno, entremos. ¿Está cerrado? ¿Cómo vamos a hacer para entrar? Hola, Claudio. Hola, Jonas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira que envío. Hola, Vicky. Ella era Vicky, la ganadora del sorteo anterior. Si alguno de ustedes quiere aparecer en un próximo capítulo de mi serie, tienen que seguir cuatro requisitos. El primero, muy importante, porque por ahí los voy a contactar, es que me sigan en mi cuenta de Instagram, que es Jonas Montanaro. Y si no tienen Instagram, me pueden seguir en TikTok, que también es Jonas Montanaro. El segundo paso muy importante es que estén suscriptos a mi canal de YouTube. El tercero es que comenten, yo quiero participar para que yo sepa que ustedes quieren realmente aparecer en un capítulo de mi serie. Y el cuarto, muy importante, es que leen me gusta a todos los videos de esta serie. Mucha suerte para todos y esperemos al próximo ganador. Es imposible, está todo cerrado. ¿Cómo vamos a hacer? Ah, pará. ¿Por qué no te teletransportás? Tenés tus poderes, como lo haces en mi casa. No, no creo. Mis poderes solamente funcionan en tu casa porque son las primeras que aparecí. No puedo usar mis poderes en cualquier otro lugar. No sé cómo vamos a hacer. Tenemos que encontrar una manera de entrar a... Ah, espera. ¿Qué? Espera. Listo, vamos. Ya sé. ¿Qué? Tienen que estar por acá. ¿Qué cosa? Tienen que estar por acá. ¿Pero qué? ¿Qué están buscando? Acá siempre... Carlos dejaba las llaves antes de irnos. Siempre las dejaba por acá. Pero... Pero... Pero no están. Ahí están, me parece. Creo que son estas. Las tenemos. Lo hiciste muy bien. Ahora solamente tenemos que entrar y rescatar el peluche. Vamos, entremos. Lo hicimos. Buenísimo. Escuchá, vamos a separarnos. Vos buscá por allá que yo voy a ir a jugar ya, ¿sí? Sí. Dale. Lo encontré. No. Lo encontré. Lo encontré. Lo encontramos. Lo hicimos, vamos Gracias Jonas, muchas gracias Yo sin vos no lo hubiese podido lograr Nunca hubiese podido escapar de Carlos No sé cómo agradecerte, no, gracias Muy bien, muy bien, muy bien, lo tenemos Tengo que llegar rápido a mi casa No puedo dejar que encuentren el oso Volvamos a la casa que tenemos que hacer el ritual Vamos rápido Sí, sí, esta vez va a funcionar Ya tenemos todos los elementos con los que viene este mundo Sí, vamos, vamos, dale, dale, dale No puede ser Encontraron la llave Es imposible Solo yo sabía dónde estaba No No puede ser No encontraron Tengo que detenerlos Esto no se va a quedar así No quiero llegar a esto tan rápido Pero me queda opción Ahora sí van a ver Ahora sí ¡Jolias! ¡Mirá! ¿Qué? ¿Dónde está, Jolias? ¿Dónde está? Quedate tranquila Seguramente fue a la casa De evitar que intentemos recuperar el oso No tenemos mucho tiempo Así que vayamos al parque Y vamos a hacer el ritual Antes de que venga Vamos Sí, sí, vamos Escuchame Quedate tranquila Solamente falta que vaya a buscar la cruz La tengo en el fondo de la casa La voy a ir a buscar Y después de eso hacemos el ritual, ¿sí? Esperame acá Ya empezó Los tengo que detener No, 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 no Si intentas ayudarme, si no voy a escapar de este mundo, te juro que te mato. Así, quedate quieto, ¿entendió? No voy a permitir que le ayudes a escapar de este mundo. No me importa lo que digas, voy a ayudarla a escapar de este mundo sí o sí. El ritual ya está casi completo, así que no te muevas de ahí porque si no te voy a tener que disparar. Quedate quieto, te disparo, ¿eh? ¿Qué haces? ¡Soltá! ¿Qué tenés ahí atrás? ¡Soltá eso! ¡Soltálo porque te disparo, Ciro! Sé lo que te digo, quedate ahí. Quedate ahí. Tranquilo, tranquilo. Te voy a tener que disparar y no quiero. No, tranquilo, nadie te voy a hacer nada. Nadie te voy a hacer nada. Le atá las manos. Tranquilo, tranquilo. ¡No, no me dejas otra opción! ¡No, no me dejas otra opción!